Música Queridos amigos y hermanos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa Vivencias de Fe Para mi es un inmenso placer poder darles la bienvenida, entrar hasta sus hogares o hasta sus dispositivos móviles Y llevarles historias y experiencias de fe, lo que el Señor hace en la vida de nuestros invitados Y a propósito de invitados, quiero que este programa lo dediquemos a nuestros queridos sacerdotes Y desde ahora, yo espero que ustedes me acompañen en oración por nuestros sacerdotes Elevemos una oración a Dios por ese servicio que realizan con amor Por esa entrega y porque ellos nos ayudan a recordar esa última cena del Señor Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra Así que vamos a orar siempre por nuestros sacerdotes Y a propósito, nuestro invitado de hoy es un sacerdote Sacerdote diosesano, oriundo de Puerto Plata Y quienes hemos estado cerca de Él en estos días Conocemos su pasión por la comida, por la cocina Bueno, hay quienes dicen que Él es el sacerdote chef ¿Quieren saber de quién se trata? Pues entonces no se pierdan esta entrega de Vivencias de Fe ¡Bienvenidos! El padre Luis Amauris Díaz Parra es oriundo de Puerto Plata De sus once hermanos es el número seis Criado de sus padres Luis Díaz Cid y Leonidas Mercedes Parra Estudió en el Seminario Menor San Pío X En el Pontificio Seminario Santo Tomás de Aquino Su ordenación se llevó a cabo en el mes de septiembre del año 2009 Precisamente en el año sacerdotal Su servicio lo ha desarrollado más en su natal Puerto Plata Y es un sacerdote que además de tener un carisma especial con el don de la palabra Pues es comunicador innato Siente gran pasión por la vida esclesiástica y sacerdotal Ya que por medio de la fe, según cree el padre Luis Amauris Díaz Siempre estamos en comunión con Dios Actualmente se encuentra de misión en Roma Y de visita en República Dominicana en nuestro país Y no podíamos desaprovechar esta oportunidad De compartir su testimonio con todos ustedes Recibimos en vivencias de fe Al padre Luis Amauris Díaz ¡Bravísimo! Feliz y contenta padre de compartir con usted Ahora en este escenario Porque ya hemos compartido en celebraciones Y en otras actividades Y en este momento En esta ocasión El padre Luis Amauris Díaz Estará compartiendo con nosotros Sus vivencias de fe Bienvenido ¿Cómo se siente? Bueno, muchas gracias Excelentemente bien Sobre todo muy contento De estar aquí en tu programa Vivencias de fe Es importante compartir el testimonio personal Y bueno A través del testimonio también De que otras personas Puedan llegar a los pies de Jesús Claro que sí Precisamente esa es la idea Y con usted me gustaría Más adelante Hablar un poquito de vocación Porque es una necesidad En nuestro país Que más jóvenes se motiven A entrar al seminario A formarse Necesitamos más santos Y más sacerdotes santos Así es que Vamos a hablar más adelante De este tema De la vocación Mientras tanto Vamos a comenzar este programa Haciendo un recorrido Por la infancia del padre Porque me luce Como que era una persona Una personita traviesa Cuando estaba en sus años Esa sonrisa Eso ya lo confirma Me delata Sí, lo delata Entonces cuéntanos un poquito ¿Cómo se desarrolló su infancia? Usted es el número 6 De 11 hermanos Así es Una big family Como dicen Sí, es una big family Bastante grande Entonces ¿Cómo se desarrolló su infancia? Bueno, ya Tú acabas de decir La palabra que me tenía Y yo Que tenía yo en mente La palabra travieso No como Daniel el travieso Pero sí, ciertamente Porque Bueno Una infancia bien bonita Años 80 81 Ya Fue la fecha de nacimiento Vamos a calcular los años Padre No, no Algunos ya lo calcularon De hecho Y bueno Una familia humilde Pobre Yo sé lo que es Cargar agua en lata Limpiar zapatos Con el babonuco No, eso No lo teníamos que echar al hombro todo Sí A cabeza pelada A cabeza pelada Yo sé lo que es Ir a buscar agua A un pozo Montar mulo Burro Tener que achicar la vaca Como le decimos En el buen lenguaje Sibaeño Pasar frío Y querer achicar la vaca Padre Como usted sabe Yo sé Conozco algunos términos Pero Quiero ponerme en contexto ¿Qué era achicar la vaca? Achicar la vaca El término que se utiliza es Buscar el becerro Una vez que lo sueltan en la mañana Con la madre Ya eso de las dos Una, dos de la tarde Hay que buscar el becerro Para que como le llaman La gente del campo No se mame Y para el otro día Se pueda ordeñar la vaca Y bueno Puede haber leche Para que haya leche Para conservar la leche Y que al día siguiente Cuando se ordeñe la vaca Exacto Entonces lo que hacíamos Era buscar el becerrito Guardábamos un corral Y la madre estaba suelta Y bueno Pues al otro día Ya en la mañanita temprano Se ordeñaba la vaca Y se soltaba La vaca con su becerro ¿Qué le gustaba a usted eso? ¿O era de los niños Que refunfuñaban Cuando le mandaban Bueno Lo más incómodo Para un niño A esa edad Que se yo 12, 13 años Es tener que levantarse A las 6 de la madrugada Cuando el sueño Está mucho mejor Con frío Muy temprano Pero todo se hace Tan cotidiano Tan normal Porque es lo que aprendemos Y es lo que nos enseña papá El esfuerzo Que tenemos que trabajar Para conseguir las cosas De que no todo viene fácil Entonces Eso era algo normal Para nosotros O sea En algún momento Sí En algún momento Pues uno tenía que Verdad Porque quería seguir Dormido Pero era Era algo muy normal Porque en ese entonces No existía la tecnología Que quizás Hoy día Se hace más difícil Ese tipo de educación En el campo Porque ya la tecnología Está en todas partes En ese entonces Que le tocaba a usted Era más dormir Y hacer de vago No, no, no Lo que pasa es que La tecnología Se ha robado muchas cosas Porque teníamos Todo el tiempo completo O sea Había facilidad Para uno poder Hacer deportes Para uno poder Jugar con sus hermanos Para uno poder Inclusive hasta ver Televisión en conjunto Allá nos sentábamos En casa Allá a las 6 de la tarde Era el toque de queda Para ver programas Que siempre Normalmente pues Eran los que se presentaban En los canales nacionales Cuando teníamos Que darle vuelta A la antenita ¡Eh! ¡Dale! ¡Eh! Entonces Tú me entiendes Y allí fue que nosotros Entonces Nos desarrollamos Aprendimos a ser personas Fuertes Papi tenía O tiene una frase Que me ha servido de mucho Él nos decía El hombre se dobla Pero no se rompe Y eso me ayudó mucho A comprender De que podemos pasar Por muchas situaciones Sin embargo Saber que uno es fuerte Que uno tiene Esa osadía Para poder lograr las cosas Y eso es importante ¿No? Eso es importante Y como dicen Los mexicanos No nos rajamos Al momento De que tenemos Que enfrentar situaciones Yo creo que Estas situaciones De la infancia Me han servido muchísimo Para inclusive Enfrentar Desafíos En mi vida Presbiteral Que han sido muchos Han sido muchos desafíos He tenido que Irme a campo Donde La primera parroquia Que recibí Por ejemplo De misión Esa fue una misión Muy especial Que me enseñó a mí A amar Más mi sacerdocio Amar más La gente humilde De los campos Y a entregarme Ciertamente O sea Fue un aprendizaje Enorme Duré cuatro años Y medio En la parroquia San Antonio de Padua De Río Grande Altamira Eso es Metido ahí En la cordillera Centro Nacional Que cuando En Puerto Plata Se sentían los terremotos El lugar donde Más se sentían Los terremotos Era ahí Era él Sí, sí Pero era una maravilla Estar con esta gente Compartir la fe Esto es vivencia de fe Ciertamente Usted es nacido Y criado Completamente En Puerto Plata Sí Yo soy un Puerto plateño Nato ¿En qué parte de Puerto Plata? Es el centro De Puerto Plata Como tal Oriundo Sí Mis padres Son oriundo Mi padre Es del CUPEI De Puerto Plata Detrás de la montaña Isabel de Torre Y más allá Queda un pequeño campo Que le llaman La Guaita Que es el lugar De donde procede Mi madre Ciertamente Pero son lugares hermosos Desde allí Se puede ver Toda la costa De Puerto Plata Allí si puede uno decir Que Puerto de Plata Puerto Plata Puerto Plata es hermosísimo De por sí O sea Sí Sí Tan pronto Uno va pasando El túnel Ya se cambia El panorama Y se empiezan A ver bellezas Fue el primer punto Turístico De nuestro país Sí Que luego Que luego fue decayendo Pero la gente Siempre ha pensado Que ha sido Punta Cana Pero realmente no Primero fue Puerto Plata La gente cree Que República Dominicana Es Punta Cana Y Punta Cana Es algo De República Dominicana No es República Dominicana En sí Claro que sí La República Dominicana Es bastante amplia Y tiene mucho Que ofrecer Claro que sí Y más en la parte De donde usted Se crió En Puerto Plata Que además De las playas También hay turismo De montaña Es hermosísimo De hecho Si no conocen Puerto Plata Se le estamos vendiendo Claro que sí De hecho Tengo que decir Que el turismo Ha tenido un incremento Enorme actualmente Sobre todo Después que se le ha dado Este impulso Con los cruceros Estamos recibiendo Cruceros Que te digo Cada semana Prácticamente En la ciudad de Puerto Plata Entonces allí Se está viviendo Bueno El gobierno central De mi pueblo De Puerto Plata Está recibiendo La paca La paca La paca Sí Vamos a decirlo Dirían los italianos ¿Verdad? Le estamos dando Al gobierno central Mucho Es verdad Que el gobierno central Ha tenido que invertir Mucho en la ciudad De Puerto Plata Pero nosotros Le estamos dando Devolviendo Con el turismo Que se está llevando A cabo En la ciudad De Puerto Plata Así que ya saben Si no conocen Puerto Plata Ahí tienen un motivo Allí está El teleférico Está el Cristo Que está en la torre En la montaña Isabel de Torre Hay muchísimo que ver Así que Y de allí es el padre Nuestro invitado De hoy Los 27 charcos Que no se olviden Que hay que ir a los 27 charcos Yo no he querido ir Porque hay que saber nada No, no Es una chulería Dicen los mexicanos Es una chulada Tú te pones Un salvavidas Y un casco Y olvídate del resto Déjate llevar nada Si lo he hecho yo Volviendo entonces padre A su experiencia En Puerto Plata A su infancia ¿Cómo eran sus años En la escuela Por ejemplo? ¿Era aplicado Buen estudiante? ¿O había que estar Llamando a sus papás Para que fueran Venga, venga Una reunión Que este muchacho ¿Cómo eran? Yo puedo decir Que en lo que estuve En la escuela A mi mamá Creo que no le llamaron Por ninguna situación Ni a mi papá Viví mayormente La mayor parte Del tiempo Con mi madre Pero hasta el momento Y no es porque Sea sacerdote hoy Pero no Pero si era travieso Yo era de los que Le gustaba Siempre hacer canes Y cosas por el estilo De los líderes Del curso Si Se notaba Ese liderazgo Era notable Porque siempre Estábamos delante Desde pequeño Por ejemplo Yo comencé Inicie Mis estudios primarios Con Conani Que agradezco Inmensamente a Conani Ellos ni se imaginan Lo que yo agradezco Esa educación Inicial Y allí Estando en Conani Nació en mí Esa vocación También al magisterio Porque desde Esos primeros años Yo comencé A enseñar A mis propios compañeros A leer A escribir O sea Yo le ayudaba A los maestros Esa también Es su vocación Si Yo siento Mucha pasión Por la enseñanza De hecho Tengo Una especie De diplomado Como le llaman Aquí Un profesorado En magisterio Habilitación Docente Habilitación Docente Exacto Es como una especie De profesorado Como una especialidad En el área De educación Y su vida Con sus hermanos Por ejemplo Como eran tantos Yo me imagino Que cuando había Repartición De algo De la comida De cuando había Que comprar ropa O se pasaban De uno a otro La herencia La famosa herencia Que siempre Nos ha perseguido Como era la vida Con sus hermanos Fíjate Dios ha sido Muy generoso Con mi familia Primero porque Mi papá Siempre fue Muy generoso Y mis padres Pues mami también Una mujer Muy generosa Y mi padre Podía no tener dinero Pero el saco de arroz Estaba En la casa Siempre ahí Debajo del fregadero Había una manilla De víveres Y cuantas cosas Y los huevos Y esas O sea Nos faltaba La comida en casa O sea Que nosotros En ese sentido Podemos darle Muchas gracias a Dios Y yo siempre fui O he sido siempre Un hermano Muy cariñoso Yo creo que De todos mis hermanos El más cariñoso Soy yo Porque lo fui con todos Con los grandes Y los pequeños Y de igual modo Pues he recibido también Muchísimo cariño De mis hermanos Yo soy un tío abuelo Orgulloso hoy en día Porque tengo Tengo muchos Sobrinos nietos ya Que mis hermanos Ya han tenido hijos Que tienen sus hijos Y bueno Un tío muy querido Un hermano muy querido Recibí mucho cariño Por parte de ellos Y yo también Por ejemplo Yo tengo tres hermanos Más pequeños Y yo siempre Fui muy cariñoso Con ellos Muy sobreprotector Inclusive En los tiempos que estuve Compartir mi vida Con ellos Y hoy en día Hay uno de ellos Que es el del medio Se llama Wellington Trabaja En una de las líneas Hoteleras En Puerto Plata Él es encargado De actividades Le dicen caramelo Por cierto El animador El encargado De animación Como le llaman Y Wellington Todavía me besa la mano Manito Manito Sí, sí, sí O sea Hay todavía ese cariño Yo recuerdo Yo recuerdo Que yo a mis hermanos Porque yo soy la más pequeña De mi casa También yo le besaba la mano Sí, un manito Sí, igual Es una costumbre Que nuestros padres Nos enseñaron Y que se ha perdido Lamentablemente Como muchísimas otras cosas Así es Bueno Nos tenemos que ir A nuestra primera pausa Pero usted No se despegue De su pantalla Porque este programa Apenas comienza Estamos conociendo Las vivencias Del padre Luis Amauriz Díaz Ya regresamos Estamos de regreso En vivencias De fe Hoy conversando Con el padre Luis Amauriz Díaz Quien es colaborador Se ha convertido En un colaborador De estos medios De Televida Vida FM Nuestros medios Es católicos Lo hemos visto Caminar por ahí Por algunos programas Y hoy le ha tocado En vivencias De fe Estábamos conociendo En el segmento anterior Un poquito Sobre su vida De infancia Y una de las cosas Que usted mencionaba Padre Es que se crió Con su mamá La mayor parte Del tiempo Entonces Podemos saber Cuál fue la razón Hubo una separación Con sus padres O qué fue lo que pasó Esto es muy normal En la República Dominicana Donde los hombres Se creen Los gigolo O en el buen lenguaje Dominicano El patomacho De la casa Y bueno Sucede Creo que Un 65% De la familia Dominicana Donde padres Que tienen una familia Lamentablemente Tienen que formar otra Por situaciones Que se dan Entonces A mí me tocó Ser también De ese padre Que tenía Varias familias Y bueno Pues la mayor parte De mi tiempo Lo viví Lo viví siempre Con mi madre Una mujer Trabajadora Luchadora Mi mamá Era tan fuerte Que fue hasta Catcher De un equipo ¿Cómo? Sí, sí, sí Increíble De un equipo De pelota Sí Lástima que era Liceita Pero Te sabe No mentira Bueno Entonces Sí, sí Ella Lo que pasa Es que yo soy Aguilucha Miren Que hasta vine De amarillo Por algo Dije Que lástima Le abro Un aguilucho Desde chiquitito Bien No, entonces Pues mi madre Me enseñó Lo que sé De la vida Me lo enseñó Mi madre Ciertamente He aprendido Muchísimas cosas De mi padre Pero Es que Con mami Tuve la mayor Parte del tiempo Ella se me fue A destiempo Es un Parte de Mi historia Pero que no La veo Negativamente Sino como Un hecho Donde Dios Ha pasado Por mi historia Ha trabajado En mi historia Se ha hecho presente Donde me ha mostrado Su amor A pesar de haberla Perdido en un accidente De tránsito Sí Pero aprendí Mucho Mucho de ella Aprendí tanto Que me gusta La cocina Por ella Sé cocinar Un pollo Un pollo Al orégano Buenísimo Porque Lo aprendí Con mami Verdaderamente ¿Qué edad Tenía usted Cuando ella Partió A la casa Yo tenía 24 años De edad Y estaba Ya en tercero De filosofía En el seminario En el pontificio Seminario Santo Tomás De Aquino En mi casa En mi casa Que amo Amo el seminario Tengo tanto tiempo Que no voy por allí Pero tengo muy buenos Recuerdos Y agradezco A cada uno De esos formadores Que tal vez puedan Estar viendo Este programa Su interés Su apoyo Su formación Sus correcciones Que me ha servido De tanto Para mi ministerio Sacerdotal Verdaderamente Y mami Como era así De luchadora Así murió En medio De la lucha Ella tenía Un negocio Salió Una mañana A comprar Frutos Porque vendía Frutos Para Extranjeros Ciertamente Eran personas Que vivían Cerca de nosotros Un proyecto Turístico Que hay En Puerto Plata Entonces Ellos tenían Que pasar Necesariamente Por el negocio De nosotros Y mi mamá Era una estratega De mercadeo Entonces Ella Comenzó A vender Frutas Y a los Norteamericanos Sobre todo Le encantan Las frutas Y bueno Eso fue Una estrategia De mercadeo Que dio Muchos resultados Se acabaron Las frutas No había Ese sábado Salió Y de camino Hubo Un desaprensivo Que salió De un lugar Y ahí Hubo un motor Y bueno Resultó Afectada A ella Murió Y bueno Fue un paso Muy duro Muy duro Para mí Estando En el seminario Y tener Que vivir Esto Tener Que ver A mi madre Partir Porque el deseo Mío era Verla allí El día De mi ordenación Pero bueno Uno comprende Que todo Obra para bien No No es que El señor Haya Utilizado El accidente De mi madre Como Un medio Para glorificarse Él Sino En el sentido De que Todo obra Para bien Porque he entendido También El sentido Profundo De la muerte O sea No es Una separación Total No la veo Físicamente Pero ha estado Todo el tiempo Viviendo Podría decirlo así Eternamente Mi corazón Y además Nosotros Que somos Creyentes Tenemos esa Fiel esperanza De que Algún día Ella va a resucitar Ella va a resucitar Sí Esa es la Esperanza Eso es lo que nos mueve Es un poquito Cuando me entro En el tema De mami Es un poquito Se mueven las fibras Sí Es que Es que está Está en el corazón Ella Me recuerdo bien Que el día de mi ordenación La presencia de ella Era muy notable Increíble Yo No sé Pero sentía Que ella estaba Y de hecho En fe lo creo De que sí Estuvo presente En todo ese Largo rato Que para mí Fue eterno No fue nada fácil Aquello Yo temblaba Ciertamente temblaba Estaba nervioso Sí Y yo no había sudado Tanto en mi vida Como en aquel momento Pero nos estamos adelantando Sí Para allá vamos Me gustaría saber Bueno Ya sabemos Que su padre Tomó una decisión Que quizás La podemos ver Como equivocada Pero él habrá tenido Sus razones Sus motivos ¿Cómo fue su relación Con su papá A raíz de eso Y de tener que criarse Con su mamá ¿Se vio afectada Por ese motivo O en algún momento Se restableció? Sí La relación con mi padre Sí De hecho Desde pequeño Yo siempre sentí Mucho cariño Y Como Mucha Le veía Como Con admiración Por el hecho mismo De como él trabajaba Y se preocupaba Por la familia Pero mi padre Emprende un viaje A Venezuela En aquel tiempo Estaba de boga Lo de Venezuela Y fue un viaje De fracaso Él dice Tuvieron que enviarme El pasaje Pero fueron cosas Del pasado Que no juzgo Son Es que tenemos Que mirar El contexto Son realidades Que Que se escapaban De las manos De ellos Yo no lo puedo Juzgar a ninguno De ellos por eso Sin embargo Había algo Que como mi papá Había sufrido Esta decepción En Venezuela Llega de allí Que tiene que Rehacer su familia Entonces Llega fuerte ¿No? Los hombres El pato macho Sí Llegué yo Y tú sabes Que cuando No sabemos manejar Las emociones Entonces En vez de Tratar de crear Un buen ambiente En la casa Se crean Ambientes hostiles Entonces Vivíamos ciertamente En determinado momento Esos ambientes Fuertes De discusiones Y cosas por el estilo Uno nada más Escuchaba Pero también Cuando uno hacía algo Se le maltrataba Y cosas Entonces El punto de maltrato Llegó a sembrar En mí Un poco de Resentimiento Con mi padre Sí Ya yo Fue tan fuerte Que nosotros Tanto mi hermana mayor Carmen Luisa Pedimos a nuestra madre Que queríamos irnos A vivir con ella Que queríamos estar con ella En ese momento Ella no podía tenernos Pero hizo todo Hasta lo imposible Para tenernos Entonces fue allí Cuando ya las cosas Como que se calmaron Y de los hijos Que más siempre Le buscaron A él Yo fui uno de ellos Ni siquiera mi hermana Como tal Pero mi Yo en particular Por el hecho De mi familia Mi papá Mis hermanos Que para mí Siempre han sido importantes Entonces Bueno pues Todo esto allí Se fue Desarrollando Y Cuando tuve Mi encuentro Con el Señor Fue que entonces Pude perdonar Todo aquello Que pude vivir En mi infancia Hasta tal punto Que yo a papi Le puedo decir Sin ningún problema Lo amo mucho Puedo llegar allá Abrazarlo Y darle un beso Sin dificultad Porque todo lo que Pudo haber De equivocación Pues son equivocaciones Humanas Pues se resolvió Con un perdón Yo te perdono El perdón Todo lo puede Además Quien perdona Es porque tiene A Dios en su corazón Y porque Está lleno de amor Y entonces Puedo intuir Que eso fue lo que pasó En su encuentro Con el Señor Así es Se llenó de amor Y entonces Por eso pudo perdonar Y a lo mejor Aquí está La enseñanza De este programa Para ti Que estás en sintonía Y que quizás Tienes alguna situación Con tus padres Nuestros padres Deben ser lo más sagrado Para nosotros Independientemente De los errores Que cometan Y nosotros como hijos Estamos llamados A perdonarlos siempre Y amarlos Sobre todo De hecho Es uno de los mandamientos Amar A nuestros padres Porque Nos dieron la vida Son co-creadores Primero nos crea Dios Y entonces Ellos nos dan la vida Y aquí está el padre Que no me deja mentir Así es Así es Bueno pues siguiendo Entonces con el recorrido Cuando sale usted De Puerto Plata Ya sale Bueno usted Estuvo en el seminario Allá Cuando nace Vamos a hablar Primero de su vocación Porque ya me imagino Que para salir De Puerto Plata Ya fue Luego de ser sacerdote Nos tenemos que ir A la pausa Entonces agárreme Esa pregunta ahí padre Y cuando regresemos Vamos a hablar De cómo surge En usted La vocación Hacia el sacerdocio De acuerdo Así que no se muevan Que ya regresamos Gracias por permanecer Con nosotros En vivencias de fe A través de Televida El canal católico De la familia Enviar un saludo fuerte Un abrazo grande A toda la gente Que nos sigue Que no importa Desde donde estés Conectado con nosotros Solo queremos Que te quedes Con el mensaje De que el Señor Te ama muchísimo Y por eso Ha permitido Que estés hoy Conectado con nosotros Viendo el testimonio De vida Las vivencias De fe Del padre Luisa Mauriz Díaz Oriundo de Puerto Plata Un saludo grande A toda la gente Bella de Puerto Plata Mi amiga Maritza Cabrera Es de Puerto Plata Y ella me debe Una visita a Puerto Plata Así que pronto Yo creo que Vamos a estar por ahí Porque me dijeron Que el malecón Fue remozado Y que hay Muchísimas cosas Chulísimas Que uno No se puede perder Debe ir a conocer Hay una calle rosada Si el anfiteatro Si el anfiteatro La calle La calle de la sombrilla La calle rosada Hay muchísimas cosas Por ver en Puerto Plata Yo quiero ir para allá Así que a la gente De Puerto Plata Un fuerte abrazo Y gracias también A ustedes por estar Con nosotros Hablábamos con el padre Antes de él Le dejamos una pregunta En el aire Sobre cómo surge Su vocación Entonces vamos A adentrarnos ya En ese momento En el que usted recibe Ese llamado del Señor Para ser sacerdote ¿Qué estaba haciendo El padre Cuando el señor Lo llamó Y le dijo Que quería Lo quería Para su rebaño De sacerdotes ¿Recuerda Qué estaba haciendo Y cómo surgió Sí, claro, claro Yo fui bautizado A los 15 años de edad En el barrio Donde vivía No había escuela Y entonces allí Inició un centro de tarea En ese centro de tarea Era un espacio Bastante grande No había capilla Y el espacio Que había Era la escuela Entonces pidieron Si podemos celebrar Una misa En la escuela Digo, claro que sí Y siempre Después que terminábamos De la clase de la tarde Porque era después De mi clase De la mañana Entonces Pues Le cedíamos el lugar Yo me quedaba Aprendí a escuchar la misa Contestar la misa Pues no sabía nada Pero luego Llega una catequista Y pregunta ¿Quiénes no están bautizados? Yo soy el primero Que levanta la mano Usted ya daba clase Entonces Sí, era Una especie De alfabetizador De hecho Hay un grupo De niños Que ya son Hombres y mujeres Hoy que todavía Me ven Me llaman profe Sí, sí Una experiencia Maravillosa Porque uno Ser maestro Es ser papá Ser madre también Se experimenta eso En las aulas Y es una experiencia Maravillosa De poder dar De lo que uno recibe Y sobre todo De poderlo hacer Con cariño Entonces a mí me gustaba Desde muy pequeño Lo de enseñar La enseñanza Y bueno pues Ya después de jovencito Pues Entonces me bauticé Me acuerdo Que el que me bautizó Fue El padre John Él es polaco De los sacerdotes De la congregación De San Miguel Arcángel Los Micaelitas Le llaman Y el padre Juan Le decíamos Juan el Grande Porque hay otro Juan Que es Juan Tipa Que chiquito Es mi amigo ahora Y es pequeño Entonces Juan Tipa Y Juan el Grande Juan el Grande Me bautizó Y luego de allí Pues me quedé En la comunidad Colaborando como catequista Porque me hicieron catequista De una vez Aprovecharon la cuña Claro, aprovecharon Esas dotes De maestro Que tenía Sí, entonces Bueno agradezco también A una señora De Puerto Plata Que se llama María Santos De hecho Ella quería ser Mi madrina Pero como no me lo comunicó Pero cada vez que la veo Le tengo que Besar la mano madrina Porque ella se siente Ser mi madrina Y yo la siento De igual manera Así también Ella es Mi madre en la fe Puedo decirlo así María Santos Una gran evangelizadora De Puerto Plata Y bueno De hecho Tiene un hijo Que es sacerdote También El padre Gabriel Escaño Que era antes De los misioneros De los sagrados corazones Y pasó entonces Ya a la diosesía De Puerto Plata Y es ahora Dios es La bendición Para ella Sí, sí Él está De hecho sirve En una parroquia Cercana A la casa De ella Bueno Y allí se desarrolló Me fui envolviendo En muchísimas cosas De la iglesia Un día llega un seminarista Da una charla Se pone a hablar Una charla Una charla Bueno Es que Estaba mezclado Con un ambiente También de la renovación Así media carismática Era vocacional Pero a su vez También era carismática Con ese argor carismático Entonces Nada Pues allí Un momento de oración Muy profundo Había un joven Con una guitarra Y cuando Estamos orando Veo que O siento Que alguien Como que se me acerca Por detrás Y me dice ¿Por qué tú no eres sacerdote? Una pregunta Como que Entonces yo miré Hacia Y bueno Están relajando conmigo ¿Verdad que sí? Porque es extraño Que tú sientas Que alguien te hace Esa pregunta Y sobre todo Que le escuche También ¿Por qué tú no eres sacerdote? Alguien se me acerca Al oído Y me dice Esas palabras Entonces yo Comienzo a buscar No veo a nadie Miro al seminarista Para ver si era él Miré a mi hermana Pero mi hermana Estaba en el otro extremo Me asusté Pero seguí orando Seguí orando Y mientras oraba Comencé a llorar No sé por qué Comenzaron a salir Las lágrimas Y después No podía aguantar Mi hermana Que estaba cerca Llegó Me abrazó Ella tampoco Entendía el por qué Pero era un momento De oración Y bueno Pues desde allí Esa pregunta Me cuestionó Muchísimo Y al otro día Tuve que irme A la parroquia A hablar Con el seminarista Con el seminarista Y luego entonces Me llevaron Donde Nicanor Peña Que fue mi primer obispo Obispo de Higüey Ahora es obispo emérito Y con Nicanor Pues Me fui Él me envió A las convivencias vocacionales Que son una Era una experiencia En aquel momento Maravillosísima también Que me ayudó mucho A mí me Siempre me gusta Recordar De Monseñor Nicanor Peña Que él era capaz De alquilar A un bus De 60 pasajeros Para enviarnos No importa Si éramos 30 Pero alquilaba ese bus Para que fuéramos Los muchachos De Puerto Plata Y como nos gustaba La aventura Allí íbamos todos Entonces los muchachos De la parroquia Que eran monaguillos Se iban en cercha Pero llegaban Llenos del Señor Claro Es una experiencia maravillosa Entonces allí También descubrí El bello don Del servicio Habían unos baños Que se llenaban de agua Y yo a mí Me mataba Ver que esos baños Se llenaran de agua Y nadie hiciera nada Entonces yo secaba todo Después que todo el mundo Se bañaba Y entonces había un padre Llamado Juan Naveo Que es de mi diócesis Y él me encontró Y me dijo ¿Pero qué tú haces aquí? Yo le dije No padre Que estos baños Están llenos de agua Dice Está bien Déjalo Vete a la charla Y en una misa Destacó eso Destacó de que El que sirve al Señor Tiene que tener Ese don de servicio Entonces mencionó mi nombre A mí yo dije Trágame tierra Dios mío Porque no lo hacía Con interés De sino Que nació Y nada Fueron indicios También de que el Señor Y ya en el año Que le estaba moldeando Y le estaba preparando Para ese gran paso Así es 1999 En agosto Creo que 29 Bueno mañana Un día como mañana Voy al seminario Ingreso al seminario San Pío 10 Donde viví una experiencia Maravillosa Allí conocí a Monseñor Vinicio Disla Se convirtió En mi padre espiritual Aprendí tanto De Monseñor Vinicio Disla Que No tengo con qué pagar Tanto La iglesia me ha dado Mucho Verdaderamente Puedo decir Que la iglesia Me ha hecho Lo que soy hoy Esos días En el seminario Son un buen Recuerdo Para usted Qué tiempo Aproximado Son como 12 años Que duran Los estudios En el seminario No se lo encontró Largo No quiso Dejarlo En algún momento Una vez que le dijo Que sí al Señor Porque yo sé Por otros sacerdotes Que ya han pasado Por aquí Por sacerdotes Amigos Que Los vemos Muy felices Y contentos Celebrando Pero ellos Pasan también Por sus crisis Cuando están En el seminario Y ya luego De ser sacerdote En el caso suyo Mientras estuvo En el seminario Todo el tiempo Se mantuvo firme En su decisión O llegó un momento En el que dijo No puedo más Me voy Siempre hay crisis Las crisis Son parte del proceso Las crisis Nos ayudan a crecer Nos ayudan A fortalecernos No puede haber Un proceso bueno Si no tiene crisis Para que el proceso Sea bueno Efectivo Válido Tiene que haber crisis Entonces Si pasamos por crisis Muchísimas situaciones La primera semana Que llegué al seminario Ya me quería ir Porque Claro Es que Yo ingresé A los 18 años Entonces Son 18 años Que la La parte de la vida La había pasado Con mi madre Estando con ella Y salir del seno De mi madre Eso era terrible Pero nada Encontramos compañeros Que siempre Nos dieron mucho apoyo Yo tengo que recordar Ojalá que esté viendo Este programa A Edwin Ureña Un compañero Que lo llevo En el corazón Si no lo está viendo Se lo mandamos Sí Bocamos su correo Su whatsapp Y se lo enviamos Así es Así lo tengo Si recuerdo su nombre Porque ciertamente Me marcó Su compañía Sus consejos El padre Juan Valentín Torres Mi gran amigo Que le estimo muchísimo De la Sierra De Santiago Un gran hombre Un hombre Con unos valores Tremendos Y era el mayorcito Entre nosotros Pero Juan Valentín Torres Me dio unos consejos Madre mía Es mi gran amigo Mi hermano sacerdote Donde quiera que voy Que me hablan De Juan Valentín Torres Tengo que hablar bien Porque De verdad Que fue Verdaderamente Fue un testimonio Para mí Que me ayudó muchísimo Y no te digo Tantos hermanos También de la misma Dioses y de Puerto Plata Que me ayudaron Ahí encontré Un gran amigo De San Francisco De Macorís Que es sacerdote Ahora en New Jersey Estados Unidos El padre Jesús Peralta Jesús Nos convertimos En grande amigo Allí me encontré Con otro amigo Que es mi amigo Entrañable Lo decimos querido Así por De verdad Que no tenemos Un aprecio tremendo El doctor En Sagrada En Sagrada Biblia En Teología Bíblica Perdón El padre Santos Miguel Monción Sosa Que está terminando Su doctorado En Roma Y fue Ese también Sostén allí ¿No? Del consejo Así nos mantuvimos Hasta terminar En el seminario Verdaderamente Y es algo Realmente Que llama mucho La atención Y que A nosotros Los que nos mantenemos De fuera Nos llama mucho La atención Porque es esa Gran amistad Esa hermandad Que hay entre Los sacerdotes Que a uno Hasta un chín De envidia Le da Pero que bien Se llevan Cuanto se quiere Y seguimos Conociendo la vida Las vivencias La experiencia De fe Del padre Luis Amauris Díaz Pero tenemos Que hacer Una nueva pausa Y cuando regresemos El padre Ustedes lo ven así Pero el padre También es de Maús Y él nos tiene que contar Cómo fue esa experiencia De vivir el retiro De Maús Así que ustedes No se vayan Que ya volvemos Bienvenidos a nuestro Último segmento De este programa En donde hemos aprendido Muchísimo Con el padre chef Le gusta la comida Le gusta cocinar Ya lo dijo Un pollo al orégano Padre Sí señor Que hay que probarlo Para ver qué tal Sabe ese pollo Al orégano Y es una persona Que el señor Eligió A la edad De 18 años Le hizo su llamado Para que fuera sacerdote Y él No le quedó De otra Más que aceptar Y desde entonces Se mantiene Navegando En estos mares Del sacerdocio Y damos gracias A Dios Por su vida Y por ese sí Que él le dio Así como hizo María Que le dijo Que sí A Jesús Gracias al señor Que podemos contar Con la vida sacerdotal Del padre Luis Amauris Díaz Quien también Realizó el retiro De Emaús Cuando usted Recibe la invitación Para hacer este retiro Ya era sacerdote Supongo Fue en Puerto Plata Fue en Santo Domingo ¿Dónde se encontraba Usted Cuando le hicieron Esa invitación? Fue en Puerto Plata Claro está 2016 Vamos un ching atrás Bueno 2009 Me ordenan sacerdote Sí, cierto Que hemos volado Esa parte En el año sacerdotal En el año sacerdotal 2009 2008 Me habían ordenado 21 de febrero 2008 Me habían ordenado Diácono transitorio Todavía estaba En el seminario Pude servir un tiempo En el seminario Y después Me fui a una parroquia Una vez terminado El seminario Y ya En el 12 de septiembre 2009 Año sacerdotal Fui ordenado sacerdote En la ordenación Como decía Esa presencia También de mi madre Que aunque no estaba física Pero estaba espiritualmente allí Muy emotiva Fue muy bonita Un apoyo tremendo De la gente Todavía veo el video Y son momentos extrañables Porque la catedral Estaba llena Y solamente era un sacerdote Solamente era usted Que estaba ordenando Así es Porque el apoyo Fue enorme De las personas Masivo Luego entonces De allí Pues Debo decir Que la experiencia Te hablaba De cuando La imposición De las manos En el Que fue eterno En la ordenación En la ordenación Sí Lo sentí Eterno Eterno Y Dios mío Fue algo tan especial Porque allí pude sentir Esa presencia de Dios Yo temblaba De hecho Sí Mis piernas Yo no Me sentía Yo me acuerdo Que le pregunté A un hermano sacerdote Tú me viste temblar Yo te vi muy normal Pero Ciertamente Fue un momento Muy Muy fuerte Para mí Y bueno Pude Ese mismo día Calladito Celebrar Mi primera misa Yo celebré Y prediqué Mi primera misa Que no es normal El mismo día En la tarde Me fui al monasterio Y esa es la primera misa Que celebré Se la celebré A las monjas de clausura De la Salesa De San Francisco de Sales Hermanas de la Visitación Que tenemos un monasterio En Puerto Plata Un monasterio Para mí Muy significativo Porque forma parte De mi vida Y esas hermanas Porque nunca se han casado De orar por mí Y bueno Pues allí El regalo Que podía hacerle Como sacerdote Era celebrarle La primera misa A ella Luego al otro día Celebré la misa Pública Con todo Otro sacerdote Hermano mío También Predicó Pero Ya había celebrado Mi primera misa Claro Ya se había estrenado Sí, sí Aquello fue Un momento Muy Muy emotivo Porque me acuerdo Que era mi primera Consagración Y en el momento De consagrar El pan Y el vino Yo me fui En lágrimas Sí Sí Eso fue tremendo Es que es el momento En que tú piensas Ya estas manos Podrán hacer presente A Dios En el altar Mis manos Que son pecadoras De un hombre frágil Débil Pero Recuerdo que fui Al seminario Menor San José Era el promotor Vocacional Director De la obra Diosesana Fungía también Como vice-director Del seminario Ayudaba en las dos Parroquias Sagrada Familia San Juan Bautista Y bueno Tenía que estar allí Luego Entonces me Una vida muy activa Así es Solamente los vemos Celebrar en la misa En los domingos Quizás en los días De semana A las seis de la tarde Pero los padres Es un tren Que no se detiene Así es Se mantienen siempre En actividad En oración Visitando enfermos Y realmente Trabajan mucho Sí El que se toma Esto en serio No tiene Momento Para perderlo Ciertamente Cuando uno toma La vida sacerdotal En serio Uno entiende Que una responsabilidad De tener que Llevar Una grade De tener que Acompañar un pueblo De saberte Que tú eres La mano Del obispo En esa parroquia Que tú estás Colaborando Que tú eres El arte El cristi Como dice la iglesia Entonces Conlleva mucha Responsabilidad Porque la gente Ya no te mira Normal Comienzan a mirarte Un tanto diferente Porque es el padrecito Usted no puede decir Ni un San Antonio Porque ya eso Es muy grande Yo me acuerdo Una vez Que estaba En una parroquia Y hice una rabiata Porque no había Manera de abrir Una puerta Y le he dado Una patada A la puerta Y dice una doña Ay el padre Hasta una patada Le dio a la puerta Eso todavía Eso hermano Lo recuerdan Y no La gente La gente también Debe entender Que el sacerdote Es un ser humano El sacerdote es humano El sacerdote no es un ángel El sacerdote tiene momentos difíciles El sacerdote también Pasa por crisis El sacerdote también Se llena de enojo El sacerdote también Tiene falla Eso es un ser humano Por eso estamos llamados Dice el padre Que son frágiles Que son humanos también Y que tienen sus fallas Entonces hay que orar Para que el señor Los ayude a mantenerse Ahí firmes Así es Y bueno Luego de la experiencia De las parroquias De las dos primeras Me enviaron a Inver Allí luché con el pueblo de Inver Porque no había agua Y yo tuve que hacer En los tiempos del gobierno De Leonel Fernández Hacer huelgas Me tocó la salida De aquella parroquia Lamentablemente Me encarné mucho con ello Pero luchamos por un acueducto Y se logró Gracias a Dios Eso se volvió viral Porque fue noticia nacional Cerramos el puente Que conecta De Santiago a Puerto Plata Prácticamente Eso es en Inver Es el único O sea Habría que dar la vuelta Lejísimo Para poder ingresar A Puerto Plata Y nosotros lo cerramos Era un punto estratégico Era un punto estratégico Y bueno Pues nada Luché Luché con ellos Tenía ese sentido De un amigo por ahí Yo no voy a mencionar el nombre Para no darle rating Pero sí Sentía esa Siempre he tenido Esa lucha Por lo social Me duele el pueblo Me duele lo que pasa En la comunidad Yo soy de los sacerdotes Que no se queda callado Cuando ven Abusos De empresas De autoridades Y yo tengo que salir Al frente Porque yo soy En ese momento La voz del pueblo Me constituyo en ese momento La voz del pueblo Y yo tengo que luchar Por el pueblo O sea Hay algunas personas Que han perdido ese sentido Por lo social Y no lo podemos perder Tenemos que ser gente de paz Tenemos que ser Anunciar el evangelio Pero tú no te puedes Tampoco quedar Con las manos cruzadas Cuando tú ves Que están abusando del pueblo Entonces allí en Inver Nace la experiencia De Maús Me hacen esa invitación Se habían cansado De invitarme Cansado Claro Ya me imagino Sí, sí Porque los caminos del Señor ¿Qué pensaba? Un retiro más Seguro No, yo decía Estos hermanos Los que quieren Agarrarme ahí Para que yo esté con ellos Porque ellos saben Como yo soy Y bueno Y sí Ciertamente Una experiencia maravillosa Si usted quiere saber Lo que pasa en Maús Vaya a hacer los retirosos Porque yo no se lo voy a contar aquí No, lo que pasa en Maús En Maús se queda En Maús se queda Entonces Pero sí puedo decir De Maús Una experiencia maravillosa Que marcó mi sacerdocio Me ayudó muchísimo En mi trabajo pastoral En mi conversión personal En saber escuchar En saber de que yo Estaba incurriendo también En faltas Que creía que le estaba haciendo bien A nivel pastoral En la diócesis O en mi parroquia Y lamentablemente no Me hizo levantar la cabeza Y bueno Es una experiencia Que me marcó muchísimo Y que recuerdo con mucho amor Lo puedo decir así Y nada Pues de allí Hemos seguido Alzando el vuelo Ha seguido La ruta El padre Y ahora Se encuentra Haciendo De misionero En Roma Sí Me ha tocado unos meses Ir de misionero En Roma Por unos asuntos De formación Sobre todo Formación A nivel De comunicación Debo Debo también Continuar Otros cursos Que Debo seguir Pero Mi país Es mi país Entonces No Y aquí lo esperamos Con los brazos abiertos Cuando termine Esas experiencias En Roma El padre Se encuentra De vacaciones Aquí en En Santo Domingo En Santo Domingo Pero ustedes saben Que no Que él no puede venir Aquí al país Y simplemente Quedarse sentado Sino que Hay que sacarle el jugo Y eso es lo que Hemos hecho aquí En los multimedia En Televida Vida FM En todo En todas las parroquias Que han podido invitarlo El padre Se ha ido a celebrar Y lo hemos tenido En la parroquia San Antonio de Pava También Encantadísimo De poder compartir Este tiempo Y esperando Que termine Su experiencia En Roma Para que Ya esos son Unos mesesitos Que faltan Para que vuelva al país Y cuáles son los planes Así de manera rapidita Cuando vuelva al país Yo me adapto A los planes del Señor No me gusta adelantarme En ese sentido Porque yo puedo programar Yo puedo decir cualquier cosa Pero el Señor Es que tiene Ciertamente Todo Bien programado El timón de su vida Me enseño A lo que diga el Señor Amén Bueno pues De esta forma Concluimos Esta conversación Amena Con el padre Luisa Mauriz Díaz Y no nos podemos ir Sin aprovechar Para que usted Nos imparta la bendición Tanto a nosotros Que estamos aquí En el estudio Como a quienes Nos están mirando Nos están mirando A través de sus pantallas Esperando que el Señor Les siga bendiciendo Y también haciéndoles La invitación A que sigan Con la programación De Televida El canal católico De la familia Y apoyando Sobre todo Estas iniciativas Estos programas Haciendo sus aportes Siempre Sobre usted Y le conceda Su favor Amén Que el Señor Les conceda la paz Amén Que Él Les bendiga A todos ustedes En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Bendiciones Y hasta la próxima Muchas gracias A usted